La sociedad franco-macorizana ha lamentado la pérdida de tres empresarios fallecidos de forma trágica esta última semana. Eunice de la Rosa Cabrega, fundadora del Centro Ferretero Comercial Cabrega, una mujer distinguida de la sociedad por sus grandes aportes y vocación de servicio. Una dama de un trato afable, por lo que la trágica noticia de su muerte consternó a toda la sociedad. El pueblo también ha lamentado la trágica muerte del empresario cacao talero, Carlos Peña Peñaló, quien resultó herido de un tiro en el pecho cuando mostraba una pistola de un amigo a un compañero de labores. El segundo vicepresidente administrativo de Agro Cacao, Roy, falleció al instante, aseguró la policía. El hecho se produjo, recordamos, a las 7.40 de la noche del jueves, cuando supuestamente Peña Peñaló, de 59 años, mostraba la pistola. Se cayó y luego levantó, se disparó, provocando la muerte casi instantáneamente. Otra muerte trágica que ha causado consternación es el fallecimiento en accidente de tránsito del reconocido empresario Jorge Luis Javier Vargas, conocido como Javier Celular. El accidente se produjo en la sección La Guama, próximo a la estación de combustible de KLP Metrogas, cuando el carro de la víctima, un Hyundai Sonata de color blanco, colisionó con un autobús con dirección a la salida Santo Domingo. La noticia ha causado el revuelo entre los franco-macorizanos, que conocieron al joven empresario, que día a día trabajaba en su popular empresa. Sin dudas, el pueblo de San Francisco de Macorís, ha visto ir a tres grandes colaboradores de la ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.